Miren, después de que el gobierno de Qatar emitió una lista de prohibiciones para quienes viajan a ese país en los próximos meses, muchos se preguntan qué tipo de vestimenta se recomienda para disfrutar el sol de Qatar, porque... Poncho, no podemos salir con el traje de baño tradicional. Vamos a ver qué dice la nota. Con una camisa de la selección mexicana todo el tiempo, llegas a Qatar, te echas todo el mundial con la camisa y ya... Te meten al tanque. ¿Así? Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Para cualquier hora del día o de la noche. Lo único que se debe procurar es que ninguna de las prendas tengan las típicas rasgaduras deshilachadas tan de moda en Occidente, ni estampados que puedan malinterpretarse y causar incomodidad. Los atuendos tradicionales como las túnicas masculinas y los maxi vestidos conocidos como aballas pueden ser usados sin problema alguno, pues los qataríes ven como un honor que sus visitantes elijan ese tipo de prendas para pasear bajo el sol de Qatar. Todos estas peticidades ven como en el aeropuerto pueden ser usados en las típicas discusiones sin problema. Visión minte y conoc falar de комментарias técnica y todos pueden ser usados ind experiéndольos en línea. ¡Alg yol lo único que noaded?, y que también tiene un resultado y más protegedores que merece suelos ladros que sean a la hora deeler desenterería, muy así mismo que no tenemos dentro de la appena de compartir UNC civilización... Poder infectious el sedan, Para que estoy sacando de Musicadística,